Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google o en la descripción de este vídeo y disfruta del nuevo evento de Halloween. Comprando tus monedas o jugadores favoritos conseguirás caramelos que podrás canjear por monedas totalmente gratis. Usa el código DERKY, link en la descripción. ¡Oh! ¡Hola a todos, chiquín! ¡Un nuevo vídeo de FIFA 23! Yo entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Player Pickmas 82, ¿vale? Vamos a ver el SBC del Player Pickmas 82, vamos a ver qué puede tocar, cómo hacerlo gratis con el club y evidentemente, pues, guardadlo para el viernes que sale el evento de los Paz to Glory del Mundial, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir guardando sobres para el viernes, ¿vale? Hoy miércoles ha salido el parche del Mundial, que trae el modo del Mundial, ¿vale? Pero en Ultimate Team no salen cosas hasta el viernes, ¿vale? Pensábamos que salía hoy cosas en Ultimate Team también, pero no. En Ultimate Team salen cosas del Mundial a partir del viernes. Pero si entráis al FIFA, que tenéis ya el modo de la FIFA World Cup, ¿vale? Tenemos la bienvenida a la mayor escenario del mundo. Y bueno, aquí tenemos, pues eso, si entráis os sale este loguito, sale una animación, ¿vale? Es más larga la animación, pero como yo ya he entrado no me sale. Seleccionas el equipo con el que vas, yo he cogido España, por eso me sale Sergio Busquets. Y por aquí, pues bueno, tienes FIFA World Cup Live, que aquí pues podrás ver actualizaciones del Mundial, de cómo va en la vida real. Como aún no he empezado, pues no sale nada, ¿vale? Y bueno, podemos jugar por aquí partidos, ya sabéis, podemos hacernos un Mundial, jugar un Mundial en Offline, podemos jugar un partido solo del Mundial Random, podemos jugar un tornito online del Mundial, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos el modo del Mundial, que básicamente es para jugar partidos del Mundial en FIFA, ¿vale? Pero lo que viene siendo cosas del Mundial para Ultimate Team, como he dicho, salen a partir del viernes, ¿vale? Los Path to Glory, que aquí tenemos la miniatura, ¿vale? Pues bueno, suben por cada partido que ganen, cada fase que ganen sus selecciones en el Mundial, pues suben de media las cartas que salen el viernes, ¿vale? Así que nada, hoy traemos varios SFCs, vais a tener hoy tres vídeos con tres sobres o más, para conseguir tochos, para ir preparando sobrecitos para el viernes, el evento del Mundial. Así que, ¿qué nos traes hoy, Derky? Pues hoy, en este vídeo os traigo el Player Pick más 82. Gana uno de tres jugadores oro único con valoración 82 o superior, Player Pick de tres jugadores con 82 o más, y tenemos dos días para hacerlo, ¿vale? Se acaba el viernes, así que tenéis que hacerlo antes. Nos piden 11 jugadores de oro único, ¿vale? Es lo que nos piden, así que venís al club, ponéis oro único de menor a mayor, y ponéis los 11 jugadores de menor media de oro único que tengáis en el club, ¿vale? Así que, muy sencillo esto, la verdad, no tiene mucho misterio el SBC, hacemos así, me faltarían solo dos, vamos a actualizar esto, y ponemos a SAR, y ponemos a, pues yo qué sé, a Gerson Martins, ¿vale? Así que nada, 11 jugadores de oro único, entregamos, y como vais a ver, aquí, pues ya nos dan el SBC, ¿vale? Vamos a hacer captura para la miniatura del vídeo. Ahí está, foto con cara de miniatura, como siempre, ¿vale? Y bueno, ya estaría, ¿vale? Pues nada, el SBC se hace totalmente gratis, simplemente metiendo 11 jugadores de oro único que tengas en tu club, cualesquiera, ¿vale? Cualesquiera 11 jugadores de oro único de tu club, los metes, y ya estaría, ¿vale? En este vídeo no voy a abrirlo, ¿vale? Sabéis que siempre abro los SBCs, pero hoy no voy a abrirlo, porque lo veo un poco tonto, quedando dos días para el evento del mundial. Prefiero el viernes traeros un vídeo con todo lo que tenga guardado de sobres, pues abriéndolos y tal, ¿vale? Así que nada, Player Pickmas 82, preparado para el evento del viernes del mundial. Así que nada, gente, ponedme en los comentarios si lo habéis hecho, si no lo vais a hacer, ¿qué esperáis del evento de Paz to Glory? ¿Qué cartas creéis que van a salir? Aunque ya hay algunas filtradas, pero bueno, ya sabéis que este año no quiero mirar filtraciones. Así que nada, ponedme en los comentarios todo eso, dejad vuestros subos y suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.